Venga va chicos, chicas, venga, vamos ahora por el pescador, aquí hay otra cosa que necesito usar corte, aquí deberá haber un objeto o algo, o un entrenador que me quede, no, aquí es para usar fuerza, vale, vale, vamos a usar fuerza aquí, venga Serperior Vale, era para una sola pokeball, ven, ven, ven Psíquico, bueno Bueno, este, ya lo tiene el god title, así que no sirve, va a prender un psíquico, pero paso Porque me gustan los ataques que tiene, fuego fato me sirve para quemar Eh, pirotecnia, ya ver si consigo la mente de lanzallamas, por eso no me compré llamarada, porque, ahí se me valga yo, no compré llamarada porque no quería gastarme tanto dinero y también, era un desperdicio de tiempo para mi, tener que acertar todas las estas Hola gente, que estoy haciendo, pues, que va a hacer, buscar el tesoro, es muy divertido, a veces encuentras cosas enterradas en la arena, vale, si Una flauta azul, bueno Mañana volveré con más tesoros, vale, si, gracias Vale, esta casa supongo que me curarán, pero bueno Esta no lucha, ya habíamos visto que no lucha esta mujer, este si lucha Eh, tú enséame lo fuerte que es tu equipo de Pokémon Son unos cracks mi equipo Bueno, no quiere decir que son unos cracks, pero mi equipo son unos cracks Levy, ah mira, como el alto mando de Pokémon, Pokémon Púrpura Del DLC del disco índigo, que cheto La verdad es que ese strike es muy buena para atacar antes, porque, como, aparte de que está a menos mi nivel Este, está a menos mi nivel, es más veloz Octillery Ni idea, no, paso Tiene rayo hielo este Paso, tiene rayo hielo Uf, este va a aguantar como un macho Hala, a veces lo he dejado a uno Doble rayo Crítico No What ¿Qué está pasando aquí? La tío volteó con él, o sea, así me curó un PS Es un poco tonto, pero bueno Octillery, ese es el pulpo de Pocoyo Pero bueno Ajá, un equipazo ganador Sinceramente No lo llevo por presumir, pero Es que son unos pros mi equipo Ojalá ustedes hagan unos equipos más pros que el mío también O mejores O peor O lo que sea ¡Ay, me ha visto! ¡No! ¡No! Disfruto caminando por la arena Vale, sí Me han descubierto Pastor Sock Ni ideal, ni qué nivel está El 65 Venga, volto cambio Perfecto Acá talco antes Muy bien Este es más frágil Crítico Viento Sextraica Y así Y así Gottitel lo mata con psicocarga En vez de hacerle con psíquico Venga, va A bocajarro ¡Ay! Aguanta, Gottitel Esto es súper eficaz Esto es poco eficaz ¡A la bestia! Baja demasiado Para ser poco eficaz Baja demasiada vida Para ser poco eficaz ¡No! ¡No! Bueno, no pasa nada Si Gottitel ataca antes Es que Sock Lo tengo hecho ¿Atacar antes? No sé Me saca 10 niveles ¿Por qué otra vez aguante? ¡Maldito Sock! Ay, ¿para qué le doy la O? Casi le doy a la P Que la P Se ve el botón La tecla P Me... Me carga En donde la dejé en la anterior vez ¡A bocajarro! Aguanta, Gottitel Es poco eficaz Aguanta, Gottitel ¡Bien! 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 ¡Gracias, Gottitel! ¡Dios! ¡Bien! ¡Dios! ¡Bien! 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 ¡Hitmon Lee! ¿Y este qué? ¿Qué? No, mega patada Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Al menos no me mata los nubes ¡Yuki! Vale, vamos a ver Chandelure Te toca a ti Pero es que no tenga ataque De tipo roca o tierra Me la juego a bola sombra Va Aguante todo el santo rato Puf Bájale la defensa especial Mínimo a Chandelure Porfa Otra vez aguante Ya vale ¿No? No sé si Hitmon Lee Sea más rápido que Chandelure Pero es que me saca Unos niveles Pero vamos Cucu No te sirve Es que no puede tocarme A Chandelure Por eso lo puse a él 56 ya para este Perfecto ¡Viva la playa!